Hola, soy Leopold Armesto y el objetivo de este vídeo es poder explicaros cómo construir un ensamblaje de un robot. En concreto lo vamos a hacer basándonos en una serie de ficheros o diseños que están pensados para lo que es el robot Dior. Son unos ficheros que están planteados para ser fabricados mediante corte láser y por tanto se trata de unos ficheros de XF. En la descripción del vídeo encontraréis un fichero zip que contiene una carpeta que es la carpeta de XF que es la que contiene diferentes diseños ya realizados de este robot y que será con el que nos basaremos. Lo primero que vamos a hacer es irnos a SolidWorks, dentro de SolidWorks en archivo vamos a abrir. Dentro de la carpeta con toda la información que os proporciona un enlace al vídeo encontraréis la carpeta DXF y dentro de la carpeta DXF encontraréis una carpeta que se llama FDM 3mm. En esta carpeta tenéis un montón de diseños de robots que he realizado que están preparados para ser fabricados mediante corte láser. Con lo que dentro de esta carpeta accederíamos por ejemplo en concreto al robot Dior y dentro de Dior podemos seleccionar un montón de diferentes modelos. Por ejemplo imaginemos que selecciono el modelo de Goku con lo que importaría o trataría de abrir este fichero. Lo abro y lo que voy a hacer es crear una nueva pieza a partir de este croquis 2D. Este sería el diseño que tenéis o el fichero DXF, la visualización. En concreto en este fichero tenemos tres capas, la capa 0 que no contiene nada, la podemos desactivar. Estamos interesados por ejemplo ahora en este vídeo en poder incorporar lo que sería el frontal de la pieza del robot, con lo que dentro de lo que es el frontal la parte del grabado no nos interesa, solo nos interesa la parte de corte. Lo importante por cierto que las unidades sean milímetros, aseguraos, y lo incorporamos a nuestro modelo de Solidworks. Bien, automáticamente lo que ha creado es un croquis, de acuerdo, con lo que ahora estamos dentro del modo croquis con todas las líneas que contiene este fichero. Como digo, estamos interesados en generar una pieza primero con lo que sería el frontal del robot. Por defecto este tipo de ficheros que os proporciono, muchos de ellos como están pensados, como os decía, para la fabricación del corte láser, vienen ya unidas las piezas e incluso con algunas pequeñas aperturas, como veis aquí, pensadas para que las piezas estén agarradas una vez se haga el corte láser, de acuerdo, con lo que estas aperturas las tendremos que eliminar, vale, seleccionamos la parte de las líneas que no nos interese y las vamos eliminando. Vamos eliminando todo aquello que veamos que no nos interese para la pieza en concreto, de acuerdo, bien, ya tenemos en principio todo limpio, ahora lo que nos hace falta es unir precisamente estas pequeñas brechas que tenemos, vamos a utilizar la herramienta de arco tres puntos, seleccionaremos un primer punto, un segundo punto y el punto de en medio, primer punto inicial, punto final y luego ya seleccionamos el punto de en medio, esto simplemente es para completar aquellos huecos que tiene este modelo como consecuencia de haber utilizado unas pequeñas brechas para que se sujetarán las piezas, vale, no tiene más importancia, vale, son pequeñas, tenemos que asegurarnos que todas las, el contorno es cerrado, vale, con lo que en principio tendríamos que completar esto de aquí, esto de aquí y ya en cuanto tenemos este color quiere decir que el, ah, perdón, falta este de aquí, sería, bueno, la propia línea la podemos estirar y cerrarla, eso es, de acuerdo, esto ya es un claro síntoma de que la pieza está en buen estado, de acuerdo, bien, ya saldríamos del modo croquis y ahora lo que haremos será, con el modelo seleccionado, extruiremos la base y en este caso le pondremos tres milímetros de profundidad, que es el espesor para el cual estos modelos han sido diseñados, con lo que ya tendríamos esta pieza, bien, pues esto lo grabaríamos y lo guardaríamos con el nombre de, por ejemplo, Goku Base. Bien, vamos a hacer lo mismo para la, ah, perdón, he puesto base y quería decir frontal, vamos a renombrarlo, vale, vamos a asegurarnos de que se pueda abrir, correcto, vale, pues ya está. Y ahora vamos a repetir el proceso para, de nuevo, abriendo el fichero de XF, importamos de nuevo otra vez el croquis, pero ahora esta vez lo que vamos a hacer es generar las piezas para lo que sería la base y finalmente la cola y el soporte de, en este caso, del seguilineas, vale, bien, tenemos milímetros y finalizamos. Con lo que ahora el objetivo sería seleccionar todo esto para poder eliminarlo y limpiar las partes del modelo que no estemos interesadas en que formen parte de nuestra pieza. Perdón, aquí he seleccionado un punto, aquí la línea. Eso es. Aquí tenemos esto, esto, vale, bueno, pues estas de aquí se podrían completar simplemente estirando así. Esto de aquí lo limpiamos, vale, esto de aquí podemos estirar, exacto, hasta aquí y hasta aquí. Y ya tendríamos, todo esto en principio está cerrado, vale, con lo que nos quedaría limpiar esta parte de aquí del modelo. Bien, pues una vez ya lo tenemos, en principio si cerramos esto debe de reconocernos debe de haber alguna apertura, vale, en este caso vamos a ver si conseguimos reparar el croquis y encontrar algún lugar donde haya alguna apertura, aquí. Ah, eso es, correcto, eso es, vale, ya tenemos, en este caso lo que sería la pieza perfectamente creada. Con lo que de nuevo ahora extruiría, perdón, tengo que seleccionar el modelo, extruyo y le pongo 3 milímetros de nuevo. Bien, con esto de momento tendríamos ya lo que sería la base y el frontal. Vamos a guardarlo y se va a llamar Goku Base. Bien, pues ahora con estas dos piezas vamos a crear un ensamblaje, de acuerdo, cerramos, archivo nuevo y vamos ahora a crear un ensamblaje. En este caso vamos a incorporar la base y también vamos a incorporar el frontal. Y el frontal, eso es, vale, ya tenemos aquí estas dos piezas. Ahora, por ejemplo, para enseñaros cómo poder establecer relaciones entre piezas, sería, por ejemplo, en este caso vamos a coger esta parte trasera de aquí, que tiene que ir junto con este lateral. Entonces, con las dos piezas seleccionadas establecemos una relación de posición entre ellas, de forma que, fijaos cómo automáticamente se ha colocado, en este caso la pieza del frontal es la móvil, la base está fija, os enseñaré por qué. Vale, entonces la relación que vamos a establecer es de coincidente, es decir, que vamos a establecer que esta cara de detrás coincida con esto de aquí, de acuerdo, con lo que si ahora, fijaos lo que os decía, Goku base está fija y esta tiene una raya que está flotando, por tanto, la que se ha movido es el frontal. Vale, entonces, como os decía, ahora mismo existe esa relación entre los componentes, por tanto, por mucho que yo mueva la base, se va a mover a lo largo de eso, pero siempre va a estar contenida en ese plano, va a ser coincidente. Vale, en realidad, como veis ahí, sigue siendo coincidente. Vale, ahora vamos a hacer coincidente esta de aquí, junto con, por ejemplo, esta de aquí detrás. Entonces, seleccionamos ambas con el shift, ya tenemos las dos seleccionadas, y vamos a establecer la relación de coincidencia, ahí las tenemos. Vale, y ahora, por último, vamos a establecer que esta de aquí sea coincidente, por ejemplo, con esta de aquí. Y por tanto, no coincide. A ver, movemos, vamos a ver qué pasa. Esta de aquí debe de coincidir, o debería coincidir con esta de aquí. Debe haber algún error, vamos a forzarlo. Vale, a ver qué ocurre. Entonces, se está quejando con la primera. Ah, vale, perdón, que había puesto ya esa relación. Entonces, en este caso, a ver, qué es lo que me queda. Ah, me queda esta. Vale, perdón. Sí, correcto. Entonces, ahora vamos a hacer que esta de aquí sea coincidente con esta, y por tanto, son coincidentes, correcto, y ya tendríamos el ensamblaje montado. Montado, ¿de acuerdo? Estas operaciones las podríamos hacer para todas y cada una de las piezas que vayamos incorporando al robot hasta construir el ensamblaje completo. De acuerdo, muchas gracias.